Música Las tres grandes corporaciones que ya sabemos a quién pertenecen, a Estados Unidos. Entonces, hay una dictadura mediática dentro de la cual los medios alternativos de comunicación, los medios que han nacido de revoluciones como la cubana y la venezolana, llámese Telesur, Prensa Latina, Cuba de Bate, Lama, son brechas que se abren dentro de esta dictadura mediática. Pero hoy, gracias a los celulares, también tenemos una otra alternativa, que es la comunicación popular, que bien decía el vicepresidente Diosdado. Por eso hoy este Congreso Internacional de Comunicadores, que han sido los que han mostrado en América Latina a los abusos a los cuales está sometido, el pueblo chileno, haitiano, ecuatoriano, boliviano, representan una fortaleza. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Nos falta articularnos como una sola fuerza. ¿Qué es lo que hacen los grandes medios de comunicación? Porque ellos tienen una línea de mensaje que se reparte en diversos medios que hacen creer a la población que son medios independientes o que son medios plurales, y no es real. Pero, ¿qué tienen ellos que nosotros debemos aprender de ellos? Esa unidad de mensaje, esa línea de mensaje. Entonces, ¿qué nos falta ahora a nosotros que, por los medios que contamos, que ya nombré, gracias a la alternativa que nace desde Venezuela y desde Cuba, más los comunicadores independientes que hay, y alternativos que hay de la izquierda y de progresismo en nuestros países, más los pueblos que se han levantado a grabar, a denunciar lo que ocurre, unirnos, unirnos. Como nos enseñó Fidel, como nos enseñó Chávez. En la unidad está nuestra gran fortaleza. La presencia, Chile se encuentra ahorita en plena revolución jurídica. ¿Por qué la principal vulnerabilidad que tiene un pueblo chileno para revertir esta en la unidad, digamos, neoliberal, en cabeza del gobierno de Cuba? Mira, yo creo que hoy Chile es un pueblo que se ha levantado después de 46 años de opresión, de injusticia, de que se le han robado sus recursos naturales, se le han robado sus derechos, sus derechos humanos básicos, nosotros no tenemos acceso a la salud, ni a la educación, ni a la cultura. Entonces el pueblo de Chile se cansó y se está levantando. ¿Cuál es el enemigo poderoso contra el cual está peleando el pueblo chileno? Un gobierno que está dirigido por un dictador que es capaz de sacar a los militares a la calle y asesinar a su pueblo, y masacrar a su pueblo, y violar a mujeres, hombres y niños, y torturar, y desaparecer. Y apoyado, obviamente, en una constitución, que es la constitución de la dictadura militar de Pinochet, que es la que nosotros queremos cambiar a través de una asamblea constituyente, donde hay una soberanía popular real. Y está apoyado también por el gobierno de los Estados Unidos, que tiene bases militares en nuestro país. Nuestros militares responden al comando sur. Y ahora, acabo de leer, por ejemplo, una noticia recién, recién, que Pompeo dijo que iba a mandar refuerzos a Piñera para reprimir al pueblo. Porque el pueblo, a pesar de esa brutal masacre, imagínate que nosotros, en menos de 40, o sea, llevamos 40 días de protesta, y 200 personas han tenido pérdida ocular de los ojos porque disparan directo a la cara. Y pérdida total dos personas. Pero, ¿cuál es la respuesta del pueblo frente a esto? Que es la diferencia a lo largo de los 46 años que hemos sido tenidos. Que no hay miedo, porque nosotros decimos, nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. En el fondo, ¿y a qué llaman la gente que ha sido herida, la gente que ha sido masacrada, ahora mismo Gustavo Gatica es una representación de aquella, como víctima de esa masacre, que quedó sin los dos ojos, él no estaba haciendo nada, él estaba protestando pacíficamente, y se le disparó a la cara, y le reventaron los dos ojos. ¿Qué dice, a qué llama Gustavo Gatica? A no bajar los brazos, a no parar de luchar. ¿Por qué? Porque él dice, vamos, si nosotros dejamos de luchar y nos dejamos amedrentar, vamos a estar traicionando, no solo a nuestros desaparecidos de ahora, sino que a todos los mártires que tenemos en la historia de Chile, porque Chile tiene una historia de lucha que ha sido inconstante. Esto no es algo que se produce espontáneamente, es una acumulación de fuerza, y una acumulación de desgaste. Hoy la gente dijo basta, y lo que quiere es concreto. La gente está pidiendo cosas muy concretas, está pidiendo una compleja constituyente, nueva constitución, derechos sociales garantizados por esa nueva constitución, y que de una vez por todas pasemos de una democracia representativa en decadencia absoluta, caduca, fracasada, que ya el pueblo no confía, que es la élite que gobierna nuestro país, en esta alternancia entre, como digo yo, nuestros demócratas y nuestros republicanos, Bachelet Piñera, Bachelet Piñera, nos aburrimos de eso. Nosotros queremos soberanía, y queremos elegir de verdad a nuestros candidatos, y queremos participar en política. El pueblo está haciendo política en las calles hoy en Chile. Correncia, para finalizar. Que vio TV despierta Venezuela desde aquí, de Caracas, Venezuela, desde el Congreso Comunicacional. ¿Qué mensaje tienes para todos los venezolanos? Bueno, yo les mando un abrazo fuerte, mucho cariño a todos los venezolanos y venezolanas. Son un pueblo admirable, con unos conductores magníficos. Lo único que tienen que hacer ustedes es seguir fortaleciendo esta unión cívico-militar, que es la que los ha llevado al triunfo, o la que ha hecho que no sea posible tumbar a la revolución bolivariana. Sigan unidos, sigan fuertes, sigan construyendo soberanía popular, y ustedes van a seguir venciendo como hasta ahora. Son un ejemplo para América Latina y para todos los pueblos que nos estamos rebelando, porque ya nos cansamos del sistema neoliberal. Nos aburrimos y vamos a luchar, y adelante, compañeros, que ustedes van a vencer. Muchísimas gracias. 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 Gracias.